Ciertamente, ayer gran parte de la expectativa estaba puesta sobre el canterano del Guadalajara, Tim Vilke, quien ya finalmente pudo ver su debut por necesidad, porque el equipo está hoy prácticamente sin delanteros. Y ya después de varias semanas, pues el propio Vilke ya pudo ver sus primeros minutos en la primera división. Le hicimos un seguimiento, te invito a que lo veas y vamos a analizar algunos de los momentos que vivió dentro de la cancha. Mi nombre es Aldo Lara, comenzamos. Y bueno, pues finalmente el equipo del Guadalajara tenía este compromiso ante Pumas muy importante y este hombre que vemos aquí en cancha, justo al momento de salir, al momento del calentamiento y que sabía que era cuestión simplemente de tiempo para que comenzara su historia en la primera división, Tim Vilke comenzaba sus ejercicios de calentamiento a la par del resto de sus compañeros. Muchas cosas seguramente estaban pasando por su mente, sabía que hoy la confianza estaba puesta sobre de él y en estos momentos había que bajar quizás un poco el tema de la tensión. Luego de algunos minutitos veíamos también a Javier Hernández, que es uno de los jugadores que simplemente no ha podido dar el estirón en este torneo. Tim Vilke, insisto, ahí lo veíamos incluso compartir algunos minutos con Mateo Chávez, alguno de los jóvenes que desde hace tiempo ya se conocen, pero en esta oportunidad es un momento distinto para su carrera. Ahí lo vemos cómo se acomoda precisamente entre dos viejos conocidos, entre Mateo Chávez y entre el propio Jael Padilla, y a varios de los chavos que finalmente están ahí muy al pendiente. Mientras tanto Javier sigue metido en su tema, si no puede jugar, sí puede dar autógrafos y también sacarse fotografías. La hormiga González, otro de los hombres que están hoy frustrados por no poder jugar. Sin embargo, insisto, dentro de los últimos momentos previos a que arrancara el partido, Tim Vilke estaba con el resto de sus compañeros y como sabían clarito en Chivas, lo vienen siguiendo, porque sabían que hoy era un día importante para este jugador. La cámara de Chivas también lo estaba siguiendo rumbo a los vestidores, ya para alistarse. Y ahí lo vemos, luego del último instante dentro del vestidor, Vilke saluda a la gente de prensa del Guadalajara y finalmente se va hacia su banca, porque sabe que en estos momentos comienza la cuenta regresiva para poder darle con todo a un debut que se esperaba iba a ser bastante promisorio. Y así se fue todo el primer tiempo, pero ya en la segunda parte, el primero que aceleraba precisamente el tema del calentamiento es este jovencito, Tim Vilke, a quien ya lo vemos calentando y finalmente, ya después de algunos minutos, el árbitro comienza a hacer la revisión última. Por supuesto, el momento esperado estaba por darse y era cuestión simplemente de esperar a que levantaran el luminoso para poder inmediatamente ajustar los últimos detalles. Sin embargo, había un pequeño retraso, puesto que el propio Arturo Ortega estaba hoy esperando a que se diera el momento preciso y ahí está la indicación. Es Ricardo Marín, el hombre que habría de salir precisamente del terreno de juego. Se tenía la expectativa de que esto pudiera darse quizás un poquito más adelante, sin embargo, luego en conferencia de prensa se sabría que Marín comenzó a manifestar algún tipo de molestia y ahí está el momento exacto en que Tim Vilke entra por primera vez a la cancha y el respetable se hace presente y obviamente la ovación para sus primeros minutos como jugador de primera división estaban por darse. Y ahí lo vemos, comenzando a hacer sus primeros movimientos dentro de la cancha. Es simplemente cuestión de esperar a que sus compañeros tomaran el esférico y la primera jugada estaría por darse. Una jugada que de entrada para hacer su primera intervención en la primera división generó de manera rápida e inmediata un montón de polémica. Ahí está pidiendo el balón, corta la defensa del equipo de Pumas nuevamente hacia atrás Chivas recupera bajan un poco el esférico, van hacia atrás se apoyan ahí con el tal Arangel vendría este trazo largo que reciben por cortado izquierdo y ahí está el primer balón filtrado una gran oportunidad y sin embargo existe este contacto con Gil Alcalá el arquero del equipo de Pumas Tim Vilke pide que haya una sanción él considera que hay un momento de falta para que pudieran marcar penal sin embargo el gato Ortiz está observando de cerca la jugada y ahí vemos como Gil Alcalá se tiende al piso para ser intervenido rápido por el cuerpo médico porque habría una jugada evidentemente ahí que pues terminó siendo un contacto y que le terminó lastimando un poco ahí va el Guti a reclamar un poco la jugada pidiendo que se revisara en el bar junto con Alan Mosso también pidiendo lo mismo pero Vilke mejor lo que decide hacer es pues dejar la situación al margen quedarse un poco atento a lo que viene esperando por supuesto que pudieran revisar esta jugada pues el cuarto árbitro está ahí con Arturo Ortega y aún así pues va mejor y comparte algunos diálogos con Kate Cowell y las cosas no pasaron a mayores y el partido continuó para Tim Vilke esperando una nueva oportunidad y ahí lo vemos nuevamente pues el jugador de Chivas esperando a que venga un nuevo trazo haciendo los movimientos adecuados de Guadalajara buscando Ibanar una buena alternativa ahí vemos como ya comienza a clavarse hacia el centro pero tristemente ahí Chivas pierde el balón de una forma ingenua nuevamente Kate Cowell y Tim Vilke comienzan a compartir algo de diálogo para poder hacer un buen movimiento y ahí está nuevamente un trazo tratando de saltar líneas porque era muy complicado lo que estaba viviendo en ese momento el equipo del Guadalajara simplemente la línea que tenía muy marcada el equipo de Pumas parecía infranqueable nuevamente otra vez la misma situación tratando de saltar líneas sin embargo no era lo más sencillo y bueno prácticamente ahí llegábamos al final del momento en que Chivas nos permite grabar después hubo una buena jugada en donde Vilke lo que hizo fue mandar un centro muy preciso hacia Kate Cowell que lamentablemente terminó rematando de mala forma de cabeza y no hubo más realmente que observar en este partido y bueno amigos pues de esta manera llegamos al final de este vídeo ojalá que les haya gustado y bueno estaremos muy al pendiente porque el propio Arturo Ortega dejó en claro que si hoy hay algo distinto que poder esperar para la jornada doble a media semana será primero evaluar si Ricardo Marín estará o no listo para este partido y si no todo el peso así como lo escuchan todo el peso de la delantera va a recaer precisamente este jovencito venció un Vilke porque todos los demás no están listos para poder reaparecer y de esta manera llegamos al final de este vídeo mi nombre es Aldo Lara nos vemos muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.